La Secretaría de Salud realizó la premiación del concurso Jardines con Color en el que participaron las instituciones educativas del municipio. El concurso inició con la participación de 12 colegios de la ciudad de Fusagasugá, colegios públicos y privados, hicieron unas estructuras decorativas, funcionales a base de inservibles y pues el día de hoy estamos haciendo el reconocimiento y la participación de todo este proceso. Las instituciones que participaron de la capacitación en prevención de enfermedades transmitidas por vectores disfrutaron de una tarde de música, espectáculos y premios. Sí, este es un evento que ha sido articulado con la Secretaría de Educación, con el Instituto Colombiano de Estad Familiar, Hospital San Rafael, es un evento donde aquí nos encontramos todas las participaciones de todos los que tuvimos que ver con escuelas saludables durante todo el año. Participaron 12 colegios, tenemos los tres finalistas, entre ellos está el colegio Luis Carlos Galán, Jarmiento de Chinauta, la escuela de Patrulleritos y la escuela Cuchara Al Alto. En el primer puesto está la escuela Cuchara Al Alto, sede de Balsálice, que se lleva 5 millones para una adecuación de una emisora escolar. En el segundo puesto, la escuela Patrulleritos, que se lleva una suma de 3 millones en implementos audiovisuales. Y en el tercer lugar está el colegio Luis Carlos Galán, que se lleva una suma de 2 millones en implementos deportivos. Estas instituciones pusieron todo su empeño, todos sus recursos, todo su esfuerzo, hicieron una articulación muy importante con todo el equipo de la Secretaría de Salud de Enfermedades y Transmisión de Vectores, porque alrededor de esa estrategia de jardines de colores, queríamos que las comunidades entendieran la importancia de la prevención de los problemas que tenemos de factores de riesgo con sustancias psicóticas. ¡Gracias!